Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este jueves, ya jueves de abogados, jueves 31 de octubre, último día del mes, ya de Halloween. Por cierto, mucho cuidado con los peques, con los niños que van por ahí, por la calle. Hay muchos peligros, la verdad, muchos riesgos. Hay que acompañarse, o que se hagan acompañar a un adulto, o de dos adultos mínimo, los que van a pedir dulces. Hay que ver qué es lo que les dan, qué no les dan. En fin, mucho cuidado. Hoy saludo a mi amigo y compañero, al licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, que ya viene de la Ciudad de México, del Gran Premio de México. ¿Cómo te fue, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, querido Armando, buenas tardes. Un gusto estar acá de vuelta. Pues muy bien, apoyando a Checo, pero con esto que quedó en último lugar, ya no sé si deba volver a ir a apoyarlo por allá. ¿Verdad? ¿Cómo? Quizás sea su último Gran Premio en México, ¿no? Con la escudería Red Bull es muy probable que sí ya sea su última temporada. Ha habido algunas filtraciones en prensa que marcan que Franco Colapinto, el joven argentino de Williams, estaría ocupando el lugar, pero todavía no se ha confirmado nada. Dicen también que en la carrera próxima de Sao Paulo, en Interlagos, que es este domingo, van a hacer el anuncio oficial, porque recordemos que Checo tiene un contrato a dos años, todavía le quedaba esta temporada, que le quedan unas carreras nada más, y la siguiente con Red Bull, pero, como decía Christian Honner, que es el principal de Red Bull, este es un deporte de resultados, pero, bueno, también recordemos que hay manera de quizá orillar a la toma de decisiones cuando vemos que el monoplaza de Checo Pérez definitivamente no estaba al nivel de Max, y, bueno, pues es una manera también para decir, bueno, pues tú vas a tener que competir con toda la contingencia de otras fórmulas con menores prestaciones, cuando vemos a Max Verstappen peleando las primeras posiciones. Entonces, no había una lógica, yo que lo vi en vivo, de que, pues simplemente la fórmula no podía rebasar, en el caso de Checo, a un Alfa Tauri de Yuki Sunoda, que estaba ahí, vuelta atrás vuelta, y, pues simplemente no lograba acercarse. No obstante que Max, que sale en una posición también comprometida, un poco atrás, nada más de, o sea, quedó en segundo, ya saliendo, y llega en sexta posición, pero ahí vemos claramente la diferencia. Entonces, bueno, eso aunado a que ya también parece que patrocinio, el de los patrocinios importantes del Red Bull, de parte de un billonario mexicano, se va a retirar, creo que también ahí ya está cantada la salida por ese lado. Pues eso fue lo que sucedió con Checo Pérez, que no le fue como todos, miéramos creído, obviamente con él, en primer lugar. Así es, así es. Y bueno, pues hoy han ocurrido, pues, asuntos históricos. La votación para esta llamada ley de la supremacía, que blinda la constitución de cualquier amparo, cualquier contrarreforma o controversia constitucional. La verdad es que es increíble la velocidad, y se lo comentaba yo a la presidenta Shema, cuando estuvo aquí en Los Cagos. Le decía que, pues, dada la importancia de estas reformas, de gran calado, pues bueno, pues, se tendrían que analizar a fondo, se vieron que, pues, desmenuzar, discutir, porque son reformas que van a afectar a todo el país, y por muchos años, al menos mientras esté la 4T, pues, en la cabina de pilotaje. Y le preguntaba que, ¿por qué tanta prisa? ¿A qué se debía? Y ella, pues, me contestó que, pues, que estaban siguiendo los tiempos normales, los tiempos pactados, y que estaban haciendo lo que se había ya planeado en cuanto al inicio de las propuestas por el observador el 5 de febrero, los foros que se hicieron, pero todo fue al vapor, la verdad, y no se diga la de ahora, Eduardo. Es increíble que en tiempo récord la reforma ya fue avalada en 20 entidades a velocidad de rayo, 20 entidades que... Es una burla al proceso legislativo. No se leyeron, estoy seguro. No, es una completa burla al texto constitucional, es simplemente una manera de decir somos mayoría y hacemos lo que nos plazca. Lamentablemente para ellos, me parece que todavía existe una supermayoría de ministros todavía en funciones respecto de que van a declarar inconstitucional esta reforma que fue aprobada al vapor, como la anterior, como ya hay un proyecto de González Alcántara, un ministro que había propuesto AMLO y que de alguna forma no compartió las visiones que tenía el expresidente López Obrador y que ahora tiene en sí un proyecto muy interesante que está viendo la manera en la que algunas partes de esta reforma judicial se eche para atrás y por eso es que todavía no está todo dicho respecto de esto y esto que mencionas de la supremacía constitucional en donde también en el mismo modelo vamos a llevar esto de la primera legislatura local es Oaxaca que no tiene tiempo para leer algo y simplemente se presenta a las mayorías y se avala. Y recordemos, ¿qué va a pasar? Cuando esta reforma sea declarada inconstitucional ¿por qué lo es? Porque es una aberración de que ya cuando se encuentra en el principio constitucional en el texto ya no se va a poder hacer nada no obstante que esté contrario a los principios de la Constitución precisamente para eso está el Poder Judicial y este embate que estamos viendo del Poder Ejecutivo contra el Legislativo en contra del Judicial que no ha tenido precedente yo creo que desde el siglo XIX si nos vamos ya más para atrás creo que es la época de Santana y todavía en la época también de Juárez que tanto lo veneran en la 4T pues vemos que ni siquiera le han echado un vistazo a la historia de cómo cualquier régimen que se precie de ser democrático estas prácticas que se están dando son una aberración a la democracia Armando, me parece que es de cuarto nivel el hecho de que quieran simplemente imponer un texto recordemos que esto pasó en regímenes autoritarios fascistas simplemente se elevó a rango constitucional una exposición y simplemente por estar ahí ya entonces aunque no tenga y no emane y no abreve de la parte constitucional respecto de los principios garantía de derechos humanos derechos fundamentales todo el principio del régimen democrático es verdaderamente como abogado es una vergüenza que se esté prestando el régimen a todo este tipo de prisas que mencionas que no tienen razón de ser y que además no son constitucionales y que la corte va a decir señores esto va para atrás y estas prisas por blindar la constitución bueno es que la gente parece que nada más está siguiendo a pie juntillas al líder político y ni siquiera está reparando en todas sus clases de derecho constitucional y simplemente está diciendo señores somos mayoría de política y vamos a hacer lo que nos plazca y es muy muy o sea muy sintomático el que un régimen esté haciendo esto con las grandes mayores de las que goza ¿por qué? porque precisamente ellos se dolían cuando eran oposición de que había algunas prácticas pero nunca llegaron a los extremos que se están llegando ahora que simplemente están desacatando órdenes judiciales que ese también es un grave presidente para la población en general tienen ya muchísimas suspensiones simplemente están diciendo no le vamos a acatar háganle como quieran ¿qué clase de gobierno estamos teniendo? y en un arranque que era complicado ahora vamos a complicarle todavía más la existencia me parece que es algo que no tiene justificación no tiene razón de ser ya estamos a un paso de una crisis constitucional bastante seria lo que pues que dejaría fuera del estado de derecho en nuestro país fíjate que en apenas ocho días esa materia de supremacía constitucional avanzó tan vertiginosamente que bueno pues la idea para que usted no está muy familiarizado con esta iniciativa pues la idea es que las reformas de la constitución no sean objeto de impugnación o suspensión o sea el pues en términos de impugnabilidad o sea no pueden ser protestadas o sea usted sufre un abuso de autoridad o su empresa o algún asunto no va a tener oportunidad de impugnarlo o de a través de un amparo suspenderlo esta iniciativa que se presentó hace unos días hace ocho días el 22 de octubre y la líder de Morena Luisa María Alcalde y los legisladores del partido en una sesión privada y ya esta fue aprobada y aprobada en comisiones a la velocidad de un relámpago y finalmente fue ratificada por la Cámara de Diputados anoche y de inmediato imagínese en Oaxaca en 20 minutos 23 minutos una cosa así se aprobó es una burla al régimen democrático me parece que nosotros como ciudadanos de a pie nos debemos de preocupar como es que están entendiendo ellos el ejercicio del poder público y que no esas mayorías que además son mayores artificiales recordemos como se les obsequia un porcentaje mayor al que se obtuvo en la votación y el propio INE que ya fue cooptado el propio tribunal electoral que valida esa repartición de porcentajes artificiales es lo que le regala la mayoría calificada entonces ahí desde ahí hay un tema de fondo que no están respetando el régimen constitucional que se apreciaron de observarlo y que la propia presidenta juró guardar y hacer guardar las deyes que de llaman la constitución misma me parece que todavía hay algo de luz en la parte de los ministros que ya inclusive están presentando renuncias con efectos al año que entra pero me queda claro que en esta despedida así como tuvo una despedida muy muy aterciopelada el expresidente los ministros van a tener lo suyo van a tener la oportunidad para decir señores así no son las cosas esto es inconstitucional va para atrás y que se dejen de estar pensando en lo que nosotros digamos es exclusivamente la única visión de país que se tiene y además el riesgo Armando es que pasa cuando llegue otro régimen contrario a otros principios pues ya está en la constitución ya no hay derecho ya no hay libertad de expresión porque lo quitamos y como ya está el texto constitucional vigente derecho positivo ya no vas a tener libertad de expresión oye pero fíjate que conforme a los tratados internacionales conforme al pacto internacional de derechos vicepolíticos de Nueva York 1966 al pacto de San José 1963 todo eso simplemente lo van a servir de un plumazo ya no lo hay porque en México vamos a decir lo que nosotros estamos diciendo en la constitución y si se encuentra en el texto o no se encuentra en el texto o sea contrario Senzu pues simplemente no lo vamos a respetar a ese grado de contera estamos presenciando esto estamos presenciando como tú dices estamos testigos de una barbaridad políticamente hablando y constitucionalmente igualmente esto es inaudito inédito y la verdad fuera de toda proporción como dicen ya no es el segundo piso sino es el primer piso pero para un autoritarismo que se está mostrando de una forma evidente es muy preocupante y la verdad más que preocupante es de terror digo de terror para lo que sigue después de esto lo que pueda suceder desde el punto de vista judicial es increíble vamos a ver qué pasa el martes con esta con este proyecto que presentó el ministro González Alcántara eh 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 González Alcántara Alcántara pero el otro apellido González Alcántara González Alcántara pero tiene otro bueno ahorita te me han podido el otro apellido el caso es que él está presentando un proyecto para Carranca Carranca perdón eh un proyecto para que las elecciones para jueces y magistrados eh se suspendan o sea no se lleven a cabo solamente la de ministros es una ministros y el tribunal electoral el tribunal electoral por supuesto ¿no? y ya no sé si ya viste los comités de evaluación que cada poder está presentando bueno el ejecutivo de Pablo de Sheinbaum ya viste quien está en ese comité que supuestamente iban a ser imparciales y personas eh probas y pues está nada menos que Arturo Saldívar Arturo Saldívar y además también está un abogado de de López Obrador ¿y cómo crees que van a estar los comités del del poder ejecutivo? el comité del poder ejecutivo ya también ya 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 se elaboró la lista del comité del poder judicial en fin vamos a vamos a la pausa y regresamos con Mando Seba Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en Cabovisión punto TV ya volvemos Peugeot Tarner Rapi la van pequeña que optimiza tu tiempo con una gran capacidad de carga de hasta seiscientos cincuenta kilos y una pared divisoria en la zona de carga llévatelo desde doscientos noventa y cuatro mil novecientos pesos en tu distribuidor más cercano cada promedio de veintisiete punto nueve por ciento sin IVA vigencia el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro Descúbrela en Peugeot punto com punto MX Con Interceramic es mejor de lo que imaginas encuentra pisos desde ciento noventa y cinco pesos metro cuadrado además gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación renueva tus espacios con la calidad y estilo que mereces Interceramic simplemente lo mejor válido del primero de octubre a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro aplica restricciones, términos y condiciones en interceramic punto com Con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos, grandes experiencias disfruta sesenta minutos de relajación en Amura Spa elige entre un masaje personalizado y facial hidratante o un masaje relajante de cuerpo completo cualquier opción incluye acceso a áreas húmedas pero lo mejor de todo es que esta oferta especial está disponible exclusivamente para los residentes de Los Cabos solo presenta tu hile vigente y obtén un precio especial reserva ahora a través de WhatsApp al 624-317-2340 Amura Spa te espera para brindarte el descanso que mereces Mi INE es confiable por eso va conmigo va a todas partes con mi INE me identifico tomo las decisiones más importantes mi INE es una conquista de las mexicanas un logro de todas y todos a los más jóvenes como yo nos toca tramitarla confiar y decidir por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones yo con mi INE participo INE escríbenos en Facebook arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias tu opinión es muy importante continuamos en Los Cabos a la Carta tratando de hablar con alguno de los diputados o diputadas del Congreso local o sea en La Paz, Baja California Sur porque no sabemos todavía cuál es la votación obviamente pues imagínense son 21 diputados de los cuales solamente dos son de oposición la diputada Lupita Saldaña y el diputado Fabricio del Castillo para saber cómo va obviamente sabemos el resultado pero por lo menos que nos digan cómo entienden esta iniciativa Eduardo y pues no logramos ya tendremos por lo menos con el diputado del PRI Fabricio Fabricio del Castillo Sí, sobre todo el tema es importante en cuanto al procedimiento legislativo que hay una discusión recordemos inclusive en las épocas del partido hegemónico que por décadas nos regió el tema de las reformas constitucionales era cuestión seria y las legislaturas locales no era de 20 minutos y de un día para otro había por lo menos pero por lo menos un tema de no y sabíamos que había una mayoría sabíamos que había una mayoría del PRI eso sí me quedaba claro pero por lo menos en esa en esa conducción política ¿no? se decían bueno se establece esta parte de la reforma sobre todo cuando ya en época desde la Madrid y Salinas de Gortari que ya las reformas constitucionales fueron ya más seguidas ¿no? y que obviamente ahí empezó la apertura democrática pues la discusión era forzosa era bueno vamos a tener este tipo de discusión más robusta porque efectivamente hay otros puntos de vista pero pero no se trata de simplemente decir bueno ya llegamos tenemos estas estas prerrogativas por mayorías mayorías calificadas mayorías en las legislaturas y vamos a ver exactamente lo que se nos ocurre o lo que el líder disponga y creo que por ahí viene el gran riesgo para México el que sigamos teniendo esta esta prisa legislativa que no nos va a llevar a nada al contrario nos puede conducir un abismo simplemente porque hay una parte que ya cuando se declara inconstitucional una norma y en el caso específico de un texto constitucional pues realmente también es algo que no se había dado porque bueno de alguna forma se habían guardado las formas y no habían llegado a estos puntos álgidos y bueno pues ahora vemos que la presidenta dijo bueno pues quítate que ahí te voy a cualquier tipo de prudencia política y vamos para adelante y vemos ahí también un poco la prisa que se tiene por quizá afianzar y creo que esa lectura se puede también dar de un poder que no necesariamente lo tiene ella lo tiene el grupo político anterior a ver si a ver si puedes aclarar un poco o puedes guiar desde el punto de vista jurídico con esta aprobación ya de los 17 congresos queda la reforma de no impugnación o de no suspensión de cualquier tipo de reforma o solamente la reforma judicial que es lo que ellos habían comentado me refiero a ellos como el oficialismo ellos decían no todo esto está encaminado para blindar la reforma judicial esto quiere decir que todo lo que emana de esa reforma judicial como son las elecciones y como son todos los plazos y todas las indicaciones que ahí se se plasmaron no pueden ser pues ahora sí no pueden ser tocadas ni siquiera corregidas ni aumentadas ni nada ¿no? Bueno esa es la parte que se decía quizá en prensa o en medios pero la realidad de las cosas es que como el principio de generalidad cuando hay una una iniciativa de reforma constitucional como en el caso pues simplemente el texto es se llega a la parte constitucional en cuanto a la parte textual y eso es intocable llega uno a esa parte y ya no es que no solamente la reforma judicial que ese es ese es el gran riesgo es decir cualquier otra cosa por ejemplo tienes un abuso de autoridad en un juicio en el que tú presentas todas tus pruebas y pues quieres apararte porque hay alguna anomalía o alguna improcedencia en tu caso no se va a poder hacer bueno algún tipo no a ver vamos vamos viendo esa parte no no fue tocar es decir el hecho de que la reforma que se acaba de aprobar digan que el texto constitucional es inviolable es impugnable esta reforma queda es también un poco con dedicatoria para la reforma judicial pero definitivamente ese es el riesgo que para cualquier otra iniciativa si llegan a estar en el texto constitucional pues simplemente no lo vas a poder controvertir y es ahí donde creo que viene el riesgo porque saben tan saben que los ocho ministros que se tienen la mayoría van a declarar en constitucional la reforma judicial entonces si siguieron con esa misma tónica diciendo bueno pues entonces vamos a promover una en donde ya simplemente una reforma constitucional ya no sea sujeta a algún cambio de parte le llamamos un ataque lateral por parte del poder judicial que recordemos que es el que tiene la vigilancia de la supremacía constitucional pero entonces no es de que ya no haya amparo no hay no eso no o sea finalmente el juicio de amparo está en el 103 el 107 constitucional el juicio constitucional de mérito ese va a seguir el tema aquí en cuanto a la reforma judicial es qué pasa con quién va a aplicar ese juicio es decir ante qué autoridad judicial lo va a hacer ahí es donde viene el tema de la elección popular y de la falta de pericia de los jueces porque finalmente no se está pidiendo una carrera judicial se está pidiendo muy pocos requisitos 1-8 de promedio en fin todo lo que ya sabemos cartas de recomendación ya llega un juez ahora qué va a pasar por ejemplo si el próximo martes se va a someter a votación la iniciativa o el proyecto de González de González Alcántara Carrancá pero son ocho ministros que por cierto ya renunciaron tenían que renunciar antes de este día los efectos de la renuncia estamos hablando hasta el agosto sí pero me refiero a que si ellos deciden que esta este proyecto que presentó este ministro de no aceptar la votación o que se someta a elección a los magistrados y a los jueces esta reforma que se está aprobando lo impediría impediría pues esa es la idea pero en su en su óptica constitucional de cuarto grado no entendieron de que el tratar de brindar algo post facto es decir posterior al hecho pues claro que no va a prosperar va para atrás la reforma judicial porque va para atrás ya el proyecto está encontrando algunas situaciones en las que bueno recordemos que las posiciones en suprema corte tradicionalmente pues este tema de la terna es un tema de negociación política lo mismo el tribunal electoral ahí si obedecen quizás a otros parámetros aunque bueno la idea es que hubiera un mayor peso en los servidores que tuvieran carrera judicial frente a otros pues sabemos que no era el caso y que llegaron muchas gentes caso específico Lenea Batres caso específico Loretta Ortizal todas estas gentes que tenían una adhesión a un proyecto político y también pasó con el propio Saldívar quien lo propuso Calderón no tenía carrera judicial en fin hay gente que llega a la corte de esa manera entonces reconociendo el notable jurista Juan Luis González Alcántara Carrancada dijo bueno esa parte vamos a transitar hacia la parte de la votación pero la otra parte que habla de la elección que es una aberración y que además es un galimatía simplemente para implementar la votación en todo el país de esta parte de jueces de distrito magistrado del circuito no va a transitar esa parte ya está muy cantada no es constitucional ni por donde se le vea y se tiene todavía porque todavía tenemos al ministro Luis María Aguilar que sale al 30 de noviembre se encomienda entonces existe en ese ese número que se necesita y va a bajar de 11 a 9 ministros de acuerdo con bueno acuérdense que el texto constitucional vigente ya dice 9 ese es el tema pero de todas formas se complican se complican como la quieras ver una ambivalencia de esto y el tema de la reforma que se acaba de aprobar que todavía no se publica en el diario oficial pero va a ser derecho positivo van a decir ah bueno pues tenemos un tema de que la supremacía constitucional ya es un hecho en este país y entonces ustedes ya no pueden hacerlo oigan eso era de antes entonces esa misma composición de los 8 ministros en una controversia constitucional va para atrás y ya lo saben tal es así que quisieron hacer esto en su miopía jurídica no política me queda va a ser un parteaguas lo que ocurra el próximo martes de hecho lo que llamó la atención es que el propio presidente de la mesa directiva del senado Fernández Noronha dijo que pues que ellos tienen la prerrogativa o la facultad de no aceptar las renuncias o sea cuando ellos mismos pusieron esta regla de que se tienen que presentar las renuncias por parte de los ministros los que no no vayan porque están siendo congruentes respecto al texto constitucional vigente pero eso no quiere decir que lo que se aprobó en cuanto a la reforma judicial todo el tema de deshacer todo lo que ya sabemos se va a declarar inconstitucional lo que hizo Juan Luis González Alcántara me parece una solución muy muy prudente esta parte esta parte si puede transitar vamos a decir esto porque también había un tema de encono en contra de los ministros ya sabemos todo lo que pasó que finalmente Saldívar sale para que ya en esta nueva terna quedara la leña que es incondicional al igual que Loreto Artizal al igual que Yasmín Esquivel que ni abogada debería llegar por todo el tema que sabemos de su tesis ni todo el plagio en el que incurrió ni todo esto que ya sabemos de ella y aún así pues ella dice yo quiero competir ese es el grado de sí mismo a los que nos estamos enfrentando en México no es posible que la máxima autoría judicial esté en esta que la pueda nombrar presidenta tanto a Yasmín o a Lenia Batres presidenta de la Suprema Corte de Justicia es algo que solamente en nuestro país y otra de las pues pues para mí congruencias estos comités de evaluación para que estos comités uno propuesto por el legislativo otro por el poder judicial otro por el poder ejecutivo sean los que definan cuáles son los candidatos que pueden participar pues entonces sí es libre y democrático el voto pero con estos candidatos el comité nada más fíjese aquí ya reveló la propia presidenta de México el comité de evaluación que son tres mujeres y dos hombres son Maricruz Cortés Ornelas Javier Quijano Vaz este Quijano Vaz pues fue el ex es el ex abogado del expresidente Manuel López Obrador tú dime si no tendrá algún tínico y Saldívar por supuesto Lelo de la Rea y también Isabel Inés Romero Cruz Jesús en el caso de Chizano que de hecho acaba de ser galardonado curiosamente por la barra como premio de senador de jurisprudencia el año pasado y fue presidente de nuestro colegio hace ya más de 30 años es un jurista connotado y hay que reconocer esa parte claro tiene una una afinidad respecto de López Obrador por lo que había asistido hace ya casi 20 años con el desafuero cuando era jefe de gobierno esa pero bueno vamos a decir tenemos que hacer una pausa regresamos con no se vaya estamos en los cabos a la carta los cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores regresamos emprende tu camino con Ram 700 estrena la con mensualidad desde 4100 pesos tu negocio está en buenas manos con la picota experta en trabajo Ram 700 juntos levantamos más Ram a todo con todo el cáncer de mama es curable cuando se identifica en fases iniciales por eso las subcalifornianas debemos acudir desde los 20 años de edad a nuestra unidad médica para conocer la técnica de la autoexploración quienes carecemos de seguridad social debemos acudir al centro de salud más cercano y cuando tengamos entre 40 y 69 años de edad al centro estatal de oncología para solicitar la mastografía que permite detectar cualquier irregularidad gobierno de México gobierno del estado baja california sur nos une recibe cabomisión punto tv diariamente sin costo diariamente sin costo suscríbete sin costo en el senado en el senado estamos listos para elegir a la persona que presidirá la comisión nacional de derechos humanos de 2024 a 2029 organizaciones sociales colectivos instituciones y la ciudadanía en general presentaron candidaturas y se realizará un parlamento abierto para determinar los perfiles idóneos consulta toda la información en senado punto gov punto mx y en nuestras redes sociales senado de la república sexagésima sexta legislatura desata tu lado felino con las SUV Peugeot dos mil ocho y tres mil ocho llévate la SUV Peugeot dos mil ocho desde cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos con diseño renovado o elige Peugeot tres mil ocho con más espacio y mensualidades de siete mil novecientos pesos cap promedio de veintisiete punto nueve por ciento sin vida vigencia el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro descúbrela en Peugeot punto com punto mx estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en facebook live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias continuamos y bueno vámonos hasta La Paz, Baja California Sur con el diputado del PRI Fabricio del Castillo quien pues está presente en la sesión cuéntanos cómo va la votación porque sabemos que de los veintiún diputados del congreso diecinueve son entre Morena PT y el Partido Verde Ecologista solamente hay dos de oposición que son tú y Lupita Saldaña ¿no? Así es hermano buenas tardes primero que nada a ti a los a los asistentes ahí a los que a los compañeros y a todos los que son posibles de transmisión muchas gracias a los radioescuchos por supuesto hemos tratado de hablar con algún diputado o diputada de Morena del PT o del Partido Verde sin suerte gracias por contestarnos ¿cómo fue el mecanismo para que ustedes conocieran esta iniciativa para someterse a votación aquí en el congreso de Baja California Sur? ya hay veinte congresos que la aprobaron unos en veinte minutos otros en dos horas ¿aquí cómo va el asunto Fabricio? Pues lo dices bien Armando aquí ya prácticamente hace unos minutos se acaba de aprobar también esta reforma constitucional y pues trabajamos ahora sí que muy rápido yo en mi participación en tribuna yo les comentaba a los compañeros diputados que cuál era la cuál era la prisa que debíamos de analizar los documentos la minuta pues llega llega muy temprano se aprobó apenas ayer en la tarde en México en cámaras y pues obviamente pues hay que estudiarla hay que analizarla la realidad es que ya fue aprobada lo dijiste hace un momento la mayoría la tiene no la no la tenemos nosotros entonces pues la es complicado el el poder que el sentido de la votación sea distinto yo comentaba en tribuna que pues necesitábamos reflexionar y que necesitábamos analizar la documentación pues para poder tener un poco más de claridad en en lo que estamos porque eran palabras al desierto me imagino perdón fueron fueron palabras pues dichas al viento ¿no? sí pues la pues la verdad es que es una una participación que uno expone tratando de hacer conciencia o consideraciones en en la en la votación de los demás compañeros puesto que si hay reformas constitucionales pues se tienen que analizar tiene que haber tiene que haber distintos momentos para poder tener esos esos trabajos esos análisis y pues poder tener un sentido de la votación más allá de de ideologías partidos pues siempre pensando en el bienestar de Baja California Sur y por supuesto de México oye se leyeron los artículos de esta reforma cómo fue pues el mecanismo para que conocieran los diputados y diputados pues nos envían nos le envían este muy temprano se envía se tiene la tenemos este electrónicamente cuántos cuántas cuántas páginas eran cuántas cuartillas no no me acuerdo el número exacto pero se largan este ahorita ahorita por aquí la traigo ahorita te digo el número exacto de las páginas pero es una reforma es una reforma larga que hay que que hay que que hay que por lo visto por lo visto los diputados y por supuesto pues también ver el impacto que se va a tener y pues más allá de más allá de que sea rápido pues es lo que nosotros siempre pedimos el tiempo necesario para poder que estos trabajos se puedan desarrollar Armando y como lo hemos dicho en otros momentos lo importante es que nos beneficie que beneficie a todas las y los mexicanos y si no es así pues que se que se dé para atrás en el congreso de Baja California Sur pero pues la realidad es que nos ganaron la votación Eduardo Tapia te quiere preguntar algo que es mi compañero gracias no me escuchan ahí todos a ver te escuchamos ok bueno sí yo les yo sí les escucho bien y demás pero adelante gracias no le comentaba yo Armando inclusive fuera del aire ahorita y gracias por la participación de ustedes en el congreso me parece que sí la parte que es importante mencionar es estas mayorías legislativas que se están imponiendo parece que tienen prisa y no solamente prisa sino también una profunda ignorancia de lo que se les está requiriendo como representantes del pueblo respecto de lo que tienen frente a sí estas lecturas de cientos de cuartillas en minutos bueno pues eso humanamente es imposible tenemos un congreso de Oaxaca a los pies de la oficialidad con 20 minutos les bastan para aprobar algo al vapor y bueno lamentablemente en tema de mayorías políticas se está imponiendo más allá de lo que se tenga de razón de fondo respecto de esta reforma que al final lo que se busca es un sinsentido es decir ya una vez que se llega al texto constitucional ya no hay no hay manera no hay manera de controvertir eso es contrario a un régimen democrático como el que todavía tenemos en México no obstante que ha recibido unos embates muy importantes en contra del poder judicial que es el encargado de revisar la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes y aquí los otros dos poderes dijeron señores vamos a hacer nuestra santa voluntad ese es el gran riesgo y por eso el llamado a ustedes diputados y que bueno que subieron a la tribuna que bueno que estuvieron porque no les también son palabras que se les lleva el viento quedan en el diario de los debates queda el registro diciendo señores vamos a alzar la voz no vamos a levantar la mano simplemente para darle gusto a una mayoría que se aprecia de serla simplemente ignorando a la oposición no y la verdad es que no sé si te dio tiempo de leerla toda a ti no a ver eso es lo principal hermano que uno puede leer muy rápido y a lo mejor si alcanzas a leerla pero no nada más es leerla tienes que comprender las cosas y si le tienes que dar una segunda una tercera una cuarta una quinta lectura pues hay que hacerlo y en este y en este sentido es lo que lo que yo he comentado hoy y en otros momentos yo no creo que ningún subcaliforniano quiere que le vaya mal a Baja California Sur y por supuesto ningún mexicano o mexicana quiere que le vaya mal al país lo que lo que sí hay que hacer es analizar es proponer debatir es pues también fijar tu postura y sobre eso tener consideraciones en las participaciones y posteriormente en las votaciones yo lo decía hace un momento nuestro sistema es de pesos y contrapesos y la división de poderes pues es algo que se logró con el paso del tiempo con muchos años de luchas y con muchos años este pues de un de un trabajo que pues hace muchas generaciones se llevó atrás viene el tema post revolucionario entonces es lo que yo considero y pues obviamente mi partido el PRI tiene gran parte en esta historia y lo dije hace un momento con grandes aciertos que tuvo el PRI en su momento y también con algunas no tan acertadas cosas y en donde pues también la factura por así decirlo la cobró la ciudadanía con la alternancia política ya en el 2000 y posteriormente nuevamente nos dan la confianza y nuevamente hay una alternancia política en el 2000 en el 2018 entonces pues lo que nosotros decimos y lo hemos dicho y lo dice nuestra dirigencia nacional nuestro presidente Alejandro el PRI sabe ganar elecciones pero también sabe reconocer cuando no nos favorecen las cosas y ese es el espíritu democrático y aunado el espíritu democrático pues la división de poderes y de este sistema de pesos y contrapesos pues obviamente beneficia a nuestro país que existan estos pesos y contrapesos y si se desaparecen ahora sí que caray pues es algo que nunca se ha vivido y que no sabemos hacia dónde podemos ir ¿no? entonces podríamos decir que ahora sí que se votó pues nada más levantando el dedo sin saber ni qué se estaba votando ¿tú consideras que sí? yo considero que y respeto mucho la postura de mis compañeros de legislatura seguramente ellos tendrán sus motivos y ellos pudieran explicar el sentido de la votación de cada uno de los que tuvieron la oportunidad de votar esta tarde y decirte que posiblemente a lo mejor ellos algunos o todos tal vez los que votaron a favor la pudieron analizar leer y seguramente tendrán algún punto de vista y coincidirán ojalá tenga su suerte si no ahora pues hoy imposible pero mañana vamos a tratar de que nos den sus argumentos pero así como se ve y como se hizo en la mayoría de los estados de la república los congresos han votado de forma automática levantando la voz en fin algún comentario final que quisieras hacer Fabricio agradecerles a ti a todos los radioescuchos por allá por la zona sur de nuestro estado sin duda un municipio que tiene mucho potencial todavía es un pilar de nuestro estado y también decirles que hay que seguirlo cuidando Armando ese municipio con grandes bellezas y un potencial turístico tenemos que seguir impulsándolo y desde acá desde el congreso del estado lo que un servidor puede hacer Fabricio de Castillo representante del PRI lo haremos con todo gusto a favor de Baja California Sur a favor de los caos gracias gracias que te vaya muy bien Fabricio diputado gracias gracias diputado un saludo así las cosas creo Eduardo lo mismo sucedió en las otras 20 cuántas 20 ya son más de 20 entidades que votaron como ya en el comité las muestras necesitan nada más 17 entonces ya el siguiente paso es publicarlas es lo que sigue ya es derecho positivo aunque está sujeto reitero a la revisión constitucional no obstante que precisamente la idea era evitarlo vaya un tema que se llama de simple lógica y lógica jurídica la parte de algún texto que dicen ya no está pues no se puede aplicar la retroactividad Armando es lo que están queriendo ellos imponernos sabes que ya está en el texto ya no se puede controvertir si recordemos que eso fue antes simplemente en tiempo la reforma judicial es anterior a esta y por supuesto que está sujeto para revisión vamos a la pausa regresamos con más estamos en los caos a la carta gracias por permitirnos acompañarle en este último día del mes de octubre regresamos no olvides suscribirte a nuestro newsletter ingresa cabovision.tv y síguenos lleva tu negocio a donde quieras con la nueva Ram 1200 la pick up mediana de Ram diseñada para satisfacer tus necesidades estrena la con precios desde 444.900 pesos solo Ram 1200 para lograrlo para llevar tu negocio al siguiente nivel Ram a todo con todo cap 27.9% vigente del primero el 31 de octubre de 2024 consulte Ram.com.mx desde 1996 J y J la casa del Habano es el lugar del más famoso mojito del planeta igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores estamos en calle Madero centro Cabo San Lucas J y J la casa del Habano en donde la vida es corta y el placer es para siempre problemas con plagas no espere más en máxima fumigación tenemos la solución con más de 20 años de experiencia tratamientos contra termitas llámenos al teléfono 624-1460294 celular 624-1470812 máxima fumigación es compañía registrada ante la Secretaría de Salud Ya estamos en temporada de Frentes Fríos Es importante abrigarnos no te arriesgas ante el martes Sí, la temperatura cambia drásticamente puede llover haber heladas vientos e incluso nieve No subestimes los frentes fríos Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle Cuida tu salud La prevención es clave para evitar enfermedades Ante el frío Prevención y Acción Con Agua Gobierno de México Los Cabos a la Carta Continuamos En Mercedes-Benz nos comprometemos a brindarte beneficios exclusivos para obtener la tranquilidad y confianza que mereces en cada viaje Talleres certificados mano de obra calificada refacciones originales especialmente diseñadas para tu vehículo Garantía Mercedes-Benz servicio de calidad y seguridad Agenda tu cita y podrás acudir a nuestra agencia Mercedes-Benz Los Cabos ubicada en carretera transpeninsular kilómetro 25.5 zona palmilla Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales confía en tu instinto confía en el mejor Mercedes-Benz Bueno, no podemos dejar de comentar lo que pasó ayer en la noche en el Yankee Stadium en Nueva York donde pues realmente pues se convirtió eso en un funeral ¿no? El entusiasmo que habían generado hasta la quinta entrada iban 5-0 a favor de los Yankees y con la oportunidad de llegar al juego número dos para quedar 3-2 y volver a Los Ángeles y ahí poder pues remontar ese imposible 3-2 porque acuérdense que no se ha dado ninguna superación de un 3-0 remonte de ese marcador en juegos y había esa esperanza y había mucho entusiasmo ahí en Nueva York y todo se vino abajo y para comentarnos el partido de ayer donde quedan campeones los Dodgers de esta serie mundial del clásico de otoño Pedro Ardines te saludo con gusto ¿qué te pareció? Lo siento por ti porque sé que eres super yankee Hola Armando ¿cómo estás? buenas tardes a ti y a tus radioescuchas pues sí estamos de luto tristes cabizbajos después de haber presenciado una un evento una entrada histórica una debacle en esa quinta entrada donde los yankees ganaban 5 por 0 el partido tenían absoluto control del partido al grado que teníamos en la loma nuestro mejor pitcher de la temporada uno de los mejores de grandes ligas Garry Cole tirando juegos sin hit ni carrera apenas llevando 39 40 pichadas pintaba para quizá ya no se usa como antaño pero tirar toda la ruta las nueve entradas y si no por lo menos siete o ocho entradas y controlar absolutamente el partido y regresar a la serie tres dos abajo a Los Ángeles y vino algo que nunca en mi vida había yo visto y creo que nadie lo había visto tres errores garrafales verdaderamente de primero de kinder no en términos los béisboleros un elevado sencillo y fácil al jardín central donde la gran estrella Aaron George lo deja caer no cometió Armando un solo error Aaron George en 162 juegos de la temporada y además estaba bateando de maravilla lo vino a sí resucitó en su bateo que no lo había tenido en los primeros juegos antier en el juego cuatro y ayer también metió un home run de dos carreras y se le cayó un elevado para su primer error en el peor momento del año no en postemporada después vino un segundo error del shortstop Anthony Volpi tirando a tercera llenando las bases pero el peor error que de hecho no va a la pizarra es un error mental del pitcher Gary Cole con la casa llena después de haber ponchado a dos bateadores entre ellos a Otani a punto de salir del hoyo en 5-0 arriba del juego viene un error en la primera base y el pitcher tiene que cubrir cuando el batazo es un poquito largo atrás de la colchoneta no cubre la base Anthony Rizzo no logra llegar antes que que Mookie Betts entra una carrera 5-1 y como dice el adagio beisbolero las que no hagas o dejes que se te envasen te las van a hacer vino el hit del MVP Freddy Freeman entraron dos vino un doble de Teoscar Hernández empató el juego a cinco y a pesar de que ahí detuvieron la masacre 5-5 todavía Yankee se va arriba en la sexta 6-5 pero la parte mental de haber dejado a los Doyers regresar y emparejar el partido y tenerlo muy apretado no los dejó vivir y en la octava entrada los Doyers hicieron dos carreras y ya nunca voltearon para atrás los 7-6 ganaron el partido y por ende la serie mundial 4 juegos por 1 increíble ni hablar ni hablar ni hablar es una serie que se esperaba más yo la verdad yo le iba a los Doyers pero en este partido le iba a los Yankees para ver más béisbol en los siguientes juegos mira solamente Armando solamente una paliza y justo fue la única victoria de los Yankees antier 11 carreras por 3 11 carreras por 4 los demás fueron juegos muy cerrados el juego de ayer sin duda lo tenía que ver ganando los Yankees y el juego 1 recordarás donde creo que vino el primer clavo del ataúd los Yankees a un out de la victoria y vino el gran slam que los dejó en el terreno de Freddy Freeman si esas dos si ese out lo sacan y el juego de ayer no lo juegan como equipo de primero de Kinder la serie estaría 3-2 quizá a favor de los Yankees así es que de ese tamaño fueron los errores de los Yankees no se le quita absolutamente nada a los Dodgers por supuesto que no es una serie que digas la perdió Yankees no los Dodgers son quizá el equipo más fuerte de todas las grandes ligas una muy buena temporada una muy buena temporada y una muy buena post temporada y supieron capitalizar los errores de Yankees y en los demás juegos sus grandes aciertos me hablaste cuál fue cuál fue la última vez querido Pedro que ganaron los Dodgers del 81 perdón a ver a ver no que cuándo fue la última vez que ganaron los Dodgers querido Pedro creo que desde el 81 no en el 2020 hace 4 años ganaron la serie mundial ok bueno pues ahí tenían y ahora pues bien bien lástima por sus Yankees la última vez que la ganaron a los Yankees fue en el 81 con Valenzuela pero la última que ganaron fue hace 4 años en el 2020 en una temporada recortada por el COVID y ya con Dave Roberts que con esta suma su segunda serie mundial y pues bueno los enfrentamientos entre ellos los siguen dominando los Yankees es la serie que más se ha repetido y van 8-3 ahora van 8-4 todavía a favor de los Yankees y siguen sumando en esta posible ya llamada dinastía de los Dodgers donde Dave Roberts los ha metido 9 años consecutivos a la post temporada 4 series mundiales 2 ganadas 2 perdidos ya se puede hablar de dinastía y los Yankees de Nueva York tenían 15 años sin llegar a la serie mundial llegan la pierden y viene una post temporada dificilísima porque su mejor pitch es Gary Cole tiene una cláusula de poderse salir de su contrato y buscar más dinero por fuera vamos a ver si la ejecuta esa cláusula el opt-out clause y el mejor uno de los dos mejores bateadores es Juan Soto quien de la mano de George llegó a los Yankees le rechazó 400 millones de dólares esa gente libre y suena un contrato de 500 600 millones de dólares solo hay 2 o 3 equipos que lo pueden dar son los propios Yankees los Mets de Nueva York y quien creen los Doyers de Los Ángeles así es que si Doyers o Mets le bajan a Juan Soto a ver si no hablamos de otros 15 años sin los Yankees en el clásico de otoño definitivamente para todos los aficionados de Doyers por Fernando Valenzuela pues un gran homenaje para él ya por Morten porque además en estos 5 juegos los Doyers en el brazo derecho en el uniforme traían el número 34 con homenaje al gran Fernando mañana era su cumpleaños precisamente entonces no va a tener juego en casa para quedar campeón pero lo que lo que si van a tener en Los Ángeles es mañana el famoso parade del equipo campeón el día en que Fernando cumpliría años creo que va a ser un corolario importante para el equipo de Los Ángeles y acaban de retirar el número también de Fernando creo que en julio es correcto y en todo México también sí nada más le falta en algunos años entrar al salón de la fama vía el comité de veteranos que en su momento de elegibilidad no llegó a los votos suficientes algo verdaderamente inentendible pero bueno y entre el anecdotario que ayer estuve viendo pues está el de juego perfecto que creo que ocurrió entre Dodgers y Yankees ¿no? pero en 1956 seguramente sabes de ese de ese juego que fueron cero hits cero carreras cero todo cero errores fechado por el gran Tom Larson de los Yankees y no se ha repetido no es el único juego perfecto en 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 este en post temporada fue en serie mundial y hay otro juego sin hit ni carrera tirado por Roy Halladay en ese en que paz descanse por cierto murió muy joven hace no recuerdo el año pero ya fue en los dos miles murió el muy joven después de retirarse en un avionazo y ese fue juego sin hit ni carrera no juego perfecto significa que la única diferencia es que si se le envasaron jugadores por base por bola o por base por golpe pero no hubo hit ni carrera no también una gran proeza pero no llegó a ser perfecto perfecto son los 27 outs al libro 27 hombres 27 outs nadie se te envasa ningún jugador de tu cuadro te comete errores en fin perfecto hay que a ver quién quién es el guapo que rompe ese récord oye y los Yankees vamos para terminar 3 de 24 equipos que iban 3-0 solo 3 habían logrado ganar el cuarto juego como lo hicieron los Yankees pero ninguno en la historia de la serie mundial que arrancó 0-3 abajo había logrado provocar que se jugara un sexto juego es decir ganar el cuarto y el quinto los Yankees tenían todo para ser el primer equipo en lograrlo y soñar con con repetir lo que Boston les hiciera en el 2004 no el único equipo a los Yankees precisamente 0-3 así es a los Yankees pero bueno ya vimos lo que pasó en esa quinta entrada que nunca olvidaremos los aficionados a los Yankees me habla pues otra vez lo siento mucho pues ánimo querido Pedro me habla gracias 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 Pedro que te ve muy bien gracias a ustedes un abrazo saludos Pedro Mago Bardines como era Pedro con toda la información pues ahí está lo que pasó anoche y no lo pudimos dejar de comentar algo final que quieras decir sobre el gran premio que viene ahora es en Las Vegas no 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 es el San Pablo en el interno estamos ahí ya cerrando la temporada y bueno ahí la idea es que pues se pueda ya consolidar el campeonato a favor de Verstappen no obstante que Pedro en sexta posición sigue teniendo puntos ya menores entre Lando Nores y quedó tercero en México que es el que le puede llegar a arrebatar el campeonato y también en el tema de los constructores ya está en tercer lugar Red Bull no obstante que había sido campeón el año pasado está Maclaren entonces sigue sigue todavía algunas cosas por jugarse respecto del puntaje y a ver si se da este anuncio oficial de parte de de Red Bull de que ya no va a seguir Checo en la escudería y que es la información con la que yo cuento no se ha confirmado pero dicen que en Interlagos que es el gran premio este domingo que también hay una carrera sprint el sábado en Zapal entonces también va a haber otra oportunidad de puntos entonces va a ser un muy buen fin de semana muy nutrido en cuanto a actividades hablando de Brasil nada que ver con los deportes pues va a ser el primer viaje internacional que realiza Claudia Sheinbaum que va a Río al G20 en noviembre me parece el 2019 de noviembre porque va a esta reunión de los 20 países más fuertes económicamente está México y regresa al pues a la conmemoración del 20 de noviembre de la revolución o sea que seguramente va a ser una presidenta que va a dejar pues cuántos viajes internacionales hizo López Obrador creo que tres o cuatro ¿no? nada más creo que los cuento con los dedos de una mano o sea México no le interesó nunca el tema internacional ni la presencia de México en el exterior creo que es muy importante porque pues haces relaciones internacionales creo que es muy importante que México retome otra vez su presencia en el creo que le va a ayudar mucho el canciller Ramón de la de la cuenta pues sí es un experimentado ya ahora con lo que vivió como embajador de México en las Naciones Unidas vamos a ver por cierto en las Naciones Unidas pues le dieron para atrás a Estados Unidos con el embargo ¿no? hubo una discusión muy fuerte y la verdad es que pues Cuba no sale del problema no sale de esta dictadura de la opresión y sigue sufriendo con los apagones con una economía totalmente pues desgarrada se le acabó su agosto con Venezuela que es el que le estaba proporcionando a todos le toca ir a ir a pero no no veo futuro todavía para para nuestros hermanos cubanos que hay como la han sufrido la verdad con esta dictadura y ojalá esto de las dictaduras sea nada más tema de ellos y todo lo que se dice de que se está construyendo los cimientos de la primera dictadura ojalá no sean ciertos pero por lo menos en el autoritarismo creo que ahí vamos derechito esperemos que las trincheras existentes puedan servir de dique todavía querido Armando en fin nos escuchamos mañana si usted nos lo permite muchas gracias gracias Eduardo Tapia Zuckerman gracias al equipo a Edgar Edgar a Eric Eric Mesa a Alan Cobos a Laura Espíndola y allá en cabina a Manuel García y otro equipo de Cabo Mil en cuarto de controles y a usted sobre todo que nos permite acompañarle todos los días nos esperamos mañana en un programa de Los Cabos a la Carta con cuidado buenas tardes hasta mañana Los Cabos a la Carta escúchanos de martes a viernes de dos a tres de la tarde simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias te esperamos ¿Cuál es la Carta